¡Que va peor dice! ¡Más la animas! ¡Me la convocas! ¡Bueno! Hola amigos, ¿cómo estáis? ¿Cómo os va la vida de Porticona Porticona? Y en el día de hoy estamos en un nuevo vídeo de GTA V Online Carreras Y bueno chicos, en el día de hoy como siempre, os dejo con una pedazo de carrera que hemos hecho con Dani y con Diego no queréis spoilearos mucho quiero que simplemente veáis vosotros el vídeo y ya veréis que os lo vais a pasar muy bien, así que venga, os dejo con el vídeo ¡Dale! 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 ¡Cuando queráis! ¡Cuando empiece! ¡Vamos! ¡Me había bokeado! ¡Yo han abierto la puerta! ¡Este tío! ¡Para! ¡Pausa! ¡Pausa! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué has dicho, Dani? ¿Oíste algo, Diego? Yo no, ¿eh? Esta versión es de R2 Ah, no, ha dejado, ha dejado Dios ¡He dicho pausa! ¡Es que no te has escuchado! ¡Es que no te has escuchado! ¡Es que te has callado! ¡Este tío! Le voy a quitar ya la mierda de esta canción que me esta poniendo Eh, Dani, ¿porqué Johanna irá a abrir la puerta? ¿Encima que te doma la play y tú tienes que ir a abrir? No, encima son sus amigos no, sí ¿Son sus amigos? Sí ¡Dios mío! ¡Qué potencia! ¡Qué potencia! ¿Este tío va a venir a empujar? A ver, la rampa está mortal, ¿eh? Está bien. Esta rampa dura 10 años. Falta DaniBot para en vez de la acción aquí, ¿eh? Este tío... ¿Dónde está? ¡Ah! Pero si estamos aquí, DaniBot. Ven, ven si huevos. Puto negro de mierda. ¿Qué le pasa? ¿De qué llora? ¡Eh! ¡Me ha ido! ¡Me ha ido! Lo que he intentado, ¿eh, Diego? Casi se va, este tío. Encima la van a dar punto. Es increíble. Ni había pasado por él y se las han dado. ¿Te ha caído? Me he brincao. Joder, solo sube, eh. Es increíble. ¡Dios! ¡A Dani le gane al tío! ¡A mí no te da nada! Porque yo sé volar, chaval. No como tú. ¡Bot! ¡Levan la puerta! ¡Dios! Dani, vamos a, tranquilo. Vamos a, chaval. Dani, ¿hay huevos a no abrir la puerta? No, es lleno, mire. ¡No, marido! ¡Dios! ¡Esquivo! ¡Esquivo! No, como dios, van a tener bot. Ahora. No vuelvas. No vuelvas. No vuelvas. No vuelvas porque si no, no te abro, chaval puto negro de mierda adoptado. Diré que coja la llave, Dani. Hostia, Dani, que epilepsia, ¿no? De mareas, ¿no? No, Dani. No, Dani. Sabó por la última vez, todavía. Oh, espera que hay un troca. Aprovecho. Joder puta. El tío va a, me va a, me va a romper el telefonillo, el maricón. ¿Que siguen tocando? Síiii. ¿Y el putenero no abre? ¿Se ha ido? ¿A dónde? ¡Mirale! ¿No lo escucháis? ¿Se tiene que bajar abajo del todo para abrir la puerta? ¡Mira! ¡Escucha! No se oye, chaval, a ver. Ahora para, verás. Ahora para, hijo, el imbécil. Eh, ni una vuelta, solo digo factores. Y menos mal, ¿eh? Ahora salir la vuelta rápida depende de esta, ¿no? Sí. No. Si quede primero aquí, cosa que Iván no lo va a hacer. Ah, no, que todavía va a faltar la larga. Oye, ¿no vas a decir a tus amigos que dejan de tocar el telefonillo o qué? No le mierda. ¿No visteis que se había ido? Ahora ha vuelto. Puto negro. Que digas a tus amigos que dejan de tocar el telefonillo. Y me... ¡No, no, 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 no! Este tío se está bajando la boca, eh. No le abras, Dani, no le abres la puerta. No le abres la puerta. ¿Quién, chaval? Si el siguiente día va a abrir la puerta es Sonia. ¡Dios! Es Sonia, eh. Si me abro la puerta es Sonia, chaval, te castigo, eh. Te castiga, ¿no? Si no... Si no, abres. El señor nunca me toma. Sí, sí, ya sabemos. No va mal. ¡Dani FRAIIIIIIIII! Yo he agasado, yo he agasado, yo he agasado. ¿Qué es eso? No! Yo he agasado, como lo decíamos. ¿Qué ha pasado? ¡A la moto! ¡A la limpieza arriba del todo! ¡Ooooh! ¿A verdad y como vuelas? ¡Dios! ¡Venga! A este tío le daban puntos gratis Parece ese tío en la petanta igual ¡Venga casado! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! Como dice en Argentina, no hay chance, ahí vamos chaval, que mierda aquí la cuesta eh, que pringao, se me va a relajar, Diego sigue a 13, Diego está pinchando duro, Diego pilla Sí, sí, ahora sí, después de lo que te ha hecho, faltan huevos a tirarle a él, yo no te he hecho nada eh, Sí, 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 mira la de antes, me ha saltado, como lo has llamado, ha hecho negro a casa, te ha dicho eh, no, no, yo apuntaba las palabras también, yo apuntaba las palabras, buena esa Dieguito ¿sabes que le pillamos? Eeee, no sé, a ver, oh, sí, 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 ah sí, sí, me pillamos Venga, ya está, uno se chocan entre ellos, claro y luego, contra mí siempre, no Venga, me llevo el palo, que se lleva el palo, yo ¡Oh, oh! Ya iban a ganar, joder. Venga Diego, a quedarse atrás, a pinchar. Y 2 y 3. Y más vueltas rápidas, eso yo lo hago hoy. La vuelta rápida fue la anterior, ¿eh? ¡Pero, pero, pero! ¿Te imaginas? ¡Pero, pero, pero, pero! He fallado un turbo, me cago en la puta. Ya está, he ganado. Ahora sí, joder, tío, ¿para qué fallo el turbo de mierda, tío? Sí, no, viejito, como que ibas a ganar igual, vas al palo. ¡Esa carrera estaba hecha! Para que ganara el chaval, ya está. ¡Y paso! ¡No, no, no! Es que Danny Bot, segundo. No, yo tercero. ¡Ah, era viejito y nunca pasó encima! ¡Dios! Igual estuvo bien, había intensidad en esta carrera, chaval. Cosa que falta en los partidos de la Eurocopa por narradores de la 1. ¡Vuelta rápida! ¡Ahhh! ¡Qué coche habéis cogido?! ¡Sí, sí! ¡Eh, sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Que he cogido otro coche! ¡Que he cogido otro coche! ¡Ahhh! ¡Que es verdad esta vez, eh! ¡Pero ¿qué coche habéis cogido?! ¡Que es otro coche! ¡Que no estaba! Ya tu sabes, Iván. No, 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 no. Ya tu sabes, Iván. Es que ni siquiera deberíamos dejarte competir en esta carrera. Pero es el que se te pesa. Que va peor, dice. Para lo... Bueno. Pero es el que se te pesa. Pero no, 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 no. No, 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 no. Pero que hablas, estamos iguales. Pero yo no me olvido de la tomada de Dani, eh. No pasa nada. Hay que ver que nos ha tomado Dani encima. ¿Me tiene que ser un coche diferente? Tiene unos huevos de tomar. Chaval, que no estaba, estaba hablando con Sonia. Qué excusas, chaval. Es imposible porque Sonia no llegó a casa todavía. Te has agarrado cuenta Claro que cuenta chaval, pero sin que tu ganes Claro, se no da ni cero puntos No, 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 nada de eso chaval Y eso que diríamos de ponerte menos uno por no respectar las reglas Dios Dios No te iba a matar a tu puta casa chaval Pero te iba a matar a tu puta casa chaval Dios Dios Yo ya puedo saber hacer la vuelta rápida Si Aposta, dices, tío, que inventa Que me invento más, eh ¿Cuánto es el botón de la apuesta, Dani? Apuesto tres ¿Cuánto es? No, eran nueve kilómetros, Diego ¿Qué? ¿Por qué se me va? ¿Por qué se me va? Porque veo marcas aquí, Diego, ¿y todas esas marcas de qué son? Explícame No sé por qué se me ha ido en pleno giro ni siquiera frenado No, 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 no A ver No molestéis entre vosotros ni nada A ver si no es el cartón O la atracción en general del circuito Ya se me lleva Ya se me lleva ¡Que confusión, eh! Silencio Tío, ¿qué hace? Lo primero es quitar la mierda de rabia Bueno, chaval, eso ya está hecho Que me olvida ¡Pues me va el coche! Eh, Dani, cuidado, eh, que... uff Te puede doler la cabeza un poquito ¿Qué? ¿Puedo Dani de cabeza floja? Pues, aquí no ¿Qué? ¿Por los looping? Claro, chaval Claro, chaval ¿Te mareas? ¿Se han pelearon, Dieguito? Chaval... Bueno, otra vez Es que ni el cigala, eh A ver... A ver... Vale, Diego Dani, 34 segundos Está clarísimo ¿Dónde va a acabar? Dani, ¿te has caído otra vez? Ahora me he quedado dos peces ¡Apurando spot! ¡Dios! Toma maniobra, chaval Cambiamos de lado ¡Recambiamos! ¡Dios! ¡Dios! Ostia, encima la hice bien, eh La de cambiar de lado, Diego Que esto... ¡Ah, que dios! Por eso dije, Dieguito, que hice bien La de cambiar de lado ¡No lo he visto! Menos mal que cambié de lado He visto la cosa de Gris Y no sabía lo que era ¡Dios! ¡Dios! ¡No, ha explotado! No es lo mismo Ostia... Todavía, Dani, me veo en el otro carril, eh Ya os pillo, chaval Sí, sí Nos falta nada todavía, eh ¿Qué es esto? 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 Dani, ya está domado, eh, Diego No, no, no Si sigues adelante Si sigues adelante No, no, Dani, Dani Si sigues adelante NT para Dani No Ah, sí Como que no, Chobawa Hay que seguir Hostia, menos un punto, eh Claro, claro Por eso, dice ¿Cuántos llevas, Dani? ¿Yo? Un 2 Sí, sí 8 8 28, dice, 28 28 10 y 8 Oh, God No, eh Pero, ¿cómo ha llegado aquí este tío? Me he tropezado Oye, ¿cómo está allí? No sé No es que no iba a llegar el ANT, eh Este tío, no Ah, claro Que tiene otro coche, Diego Acuerda a todo Ostras Venga, venga Venga, venga Si es coche peor Si, 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 si Si, si Si, si, si Si, si, si Si, si, si Es que seguro Si, si 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 No lo cogemos No lo cogemos No lo cogemos Y mira que yo suelo soltar factores Dios mío ¿Habas abierto la puerta, Dani? Este tío, ¿te quieres callar la boca? ¿Este tío ha abierto la puerta? ¿Cuando dijo a mis huevos que abro la puerta? No ¿Ah, sí? Dice que no ¿Por qué te habías ido? Explícanos Porque está hablando con Sonia Pero si Sonia está en casa, chaval Está hablando por teléfono ¿Dónde es el próximo partido de Sonia, Iván? El lunes, chaval, contra el van Dios, justo cuando está tomado por el bebé A las seis, chaval Buena hora, buena hora, a las seis, chaval ¿Esto, tío? Hostia, el bebé te tiene cuadrado, ¿eh? Igual, yo el lunes, imposible verlo, chaval Tengo que fallar a España Porque el lunes ya es lo que queman las hogueras A las seis No, a las doce de la noche, pero bueno, hay que ir saliendo, chaval A las seis Claro, es que si no te cogen plaza en el centro y ya de ahí no te pones Este tío es que creo que hace tiempo que no veo cómo está Alicante ¿Por el móvil o qué? Ah, el partido imposible, Diego, no puedo ver Diego, 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 te has puesto todo en medio, ¿eh? Venga Error mío por una vez Dios, lo admitimos Es que quería pasar delante, pero... Mira, después te decís El coche es mejor, el coche es mejor Bueno, ese es el mejor, chaval Mira cómo va Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Empezamos a tocar los huevos aquí ¡Qué gran mierda! ¡Esto, tío! Bueno, me habéis ayudado, me habéis ayudado Me sirve No me hay que... ¡Qué mierda la parte esta, ¿eh? Yo diría que lo peor de la carrera Sí, está mucho buena, Matos No sé ni cómo, no sé ni cómo No sé ni cómo Me llevaría por delante ¡Esto es lectura perfecta! ¡No, no, no! ¡Joder, puto negro! ¡Me has hundido la vida! ¡Dios! ¡Vamos a por Ivan! Es que justo he caído delante de Dani, tío. No me lo creo. Ok, vamos a por Ivan. Ya empezamos. Se está adelantando ahí. No, es que ya empezamos. ¿Quién está aquí? Que se va a llevar una... ¡Amerazando! Oye, mira, en todas las carreras no he tocado a Ivani, ¿eh? A lo que lo pienso. No, no, es que creía que era Dani. ¡Creía que era Dani! Ya está, no te voy a hacer nada a ti. A ti no, pero a Dani cuando veas... ¡Está adelantado! ¡Amerazando! ¿Qué hablas? Si no estamos aquí a la par. No hace falta, ¿ves? Estamos iguales ahora. Dani, si quieres problemas, ven y búscalos tú, chaval. No, 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 no lo digo, no. ¡Uy! 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 Yo no estoy tocando nada, ¿eh? Necesito en el R2. A ver, a la derecha, a la derecha. Vale. Dani, ¿te faltan huevos para volver con nosotros? No, yo pregunto, ¿eh? Lo estoy intentando, chaval. Solo que la chatarra esta... Sí, encima chatarra le llama. Le llama chatarra encima. ¿Diego? ¿Diego? ¡Está aquí, está aquí! ¿Qué hace, tío? ¿Diego? ¡Pero espérate! ¡Me va, me va, cocheco! ¡Uuuu! ¿A quién ha matado? Te ha querido matar, creo, y se la ha liao. No, 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 no. No he querido matar a nadie. Te ha querido matar a nadie. Te ha chocado. ¡Este tío! ¡Diego, mírame! ¡Pero, Diego! ¡Bueno! ¡No, no, no, no! Así que se acabó el Family Friendly. Así o si querés, ha abierto el móvil. Sí, 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 sí. ¿Se va a poner a ver el móvil en vez de a caer en el fútbol de este? Este tío, no, no, es que ya habrás. Aquí se le va a liar, ¿eh? Es que ya habrás, Diego, ¿eh? ¡Diego, líasela! ¡Diego, líasela! Está yendo por ti ya. Está atrás tuya. Para aquí liársela, chaval. ¡Hay que reaccionar, Dieguito! Es como un molado. Claro, chaval, ¿qué te crees? Pero es un tremendo pop bot. ¡Este tío me lo ha vuelto a hacer, Diego! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Te ha empujado? ¿Te lo ha hecho? Una carrera más y cambiamos. De juego. Una más. Solo. ¡Hombre! ¿Qué es el tío? ¿No para de empujar? 24. 24. 27. Y si vuelto a repito, 28. ¡Venga! 27. ¡Tiempo, eh! ¡Dios! Se mueve mi personaje dentro del coche. ¡Uy! ¿Este lo hemos hecho? ¿Este no lo hemos hecho, no? Eh... Creo que sí. Sí. Ah, sí, sí, sí. Sí lo hemos hecho. No, gordo. Creo que sí... No. No, no. Este no lo hemos hecho a mis cojones. Ah, no. Es verdad. El muro este, no. Es raro. ¡Ya empezáis! ¡Ya empezáis! ¡Ya empieza el puto gordo! ¡¿Quién está del puto gordo esto, tío?! ¡Claro! ¡Puta! Puto gordo, este ya quieres domar. ¡Yo, yo! Y se doma el sol, el tío. ¡Vale, vamos! ¡Uf! ¡Uy, uy, uy! ¡Dios mío! ¿Cómo se ve el coche este? A ver... Oye, Iván, ¿se ha pillado el custom este o qué? Es el coche del casino, Daniel, ¿se le ha puesto modificaciones? Sí... ¡Mira cómo va, mira cómo va! ¡Mira cómo va! ¡Lleva primero encima! A ver... ¿Qué? ¿Esa alarma? ¿Es alarma? Espérense... ¡Espera! ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Oh! ¿Ha ido? Venga... Ok, Dani, no problema. Estarando con Sonia... ¿Y te está dobando encima? Diego, ¿puede ser? Pues... Me ha matado en puta casa el bordo este, mierda. ¡Cruzo en ocho, Diego! ¡Cruzo en ocho aquí! ¡Le puedes pegar a Dani! ¡Aprovecha, aprovecha, aprovecha! ¡24 horas! ¡Diego, a Mino! ¡Diego, a Mino! ¡Déjame pasar, Diego! ¡Vale, bien! ¡A Dani, a Dani! ¡A este, tío! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Creo que eso es lo que me has visto a mí! ¡NT, creo! ¡Pero tío! ¿Qué le pasa? ¿Dónde está? ¿El genotésio está aquí? ¡NT, dice! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Por eso! ¿Este tío me pone vuelos para bloquearme? ¿Este tío? ¡Es para Dani! para que le moleste el nuevo récord eso fue que le hemos hecho antes si no Diego no tendría el nuevo récord tendría primer récord no me acuerdo será de las primeras que hicimos igual 258 y Dani lo máximo que hizo aquí fue 3 con 2 o sea que de momento Diego vuelta rápida hablo factos quiero ganar 4 puntos igual creo que te voy a tener que robar ese tío no, vas a ganar los 4 hostias cuando vengas aquí, ven hostia, el verdadero que te ha dicho antes no, no, yo estoy esperándole chaval yo hace rato que llevo yo le he hecho algo todavía pregunta todavía pregunta al anterior continúen chaval eso no es nada, ¿no? nada eso es buena continuación eso es una advertencia y ya está al final de carrera en la última vuelta en el último giro última cuerva última cuerva última vuelta 2 de 2 2 de 2 venga, Lotto, Diego, aquí donde está Dani aquí donde está Dani Diego, Lotto, hay que aprovechar y chocarle que roban para chocos y todo que mal gira aquí esta mierda me he chocado 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 en la puta ¿dónde está? yo no he chocado es verdad, es verdad es verdad, es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad es que Dani como se data, eh le gusta el peor coche posible siempre joder, macho, vaya coche de mierda basura, Sonia, basura hasta el mismo lo dice, eh que quiere tirar la basura, dice Sonia a mi me ha parecido ir también lavar platos has te parecido a ti también, Diego, ¿eh? a mi me ha parecido lavar platos igual también lavar la cena, el desayuno y la comida de mañana dios ¿Habes hecho la vuelta rápida, Diego? no lo sé 2.58 se hizo me has saltado un punto, me cago en la puta claro pálmense, Dieguito te has saltado un punto, no problema a ver si esta es la última vuelta encima, tócate son 4 vueltas vamos para la segunda ah, de verdad, son 4 como se trata que Dani tira bolos, eh cada vez hay más hundidos ¿Quieres tú? SIIIIIIII Diego te puede decir que solo he tirado 2 yo en Mi G denk NICE yo le he tocado a nadie, digo no ehhh.. vamos es que, todo lo que ninguno dice aquí la ni boss de suki encima del cachón deo, eh ¡Que diablo! Va trompicones en la cuesta esta mierda Venga, vamos a ver Va de mierda, Diego La quita desde que empezó carrera, Diego Desde que empezó fuera, rapido, eh Yo no, como tenía a Dani ahí pisándome los talones A casa Vale, recupero 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 Adiós, Diego Yo creo que Iván tiene coche estuneado, eh Yo creo que Iván tiene coche estuneado Este coche está en el casino, ¿no, Dani? Sí, sí Yo creo que Iván debería frenar Yo creo que Dani Debería meterle una hostia a Diego Iván debería aparecer con Per Yo creo que Dani Debería pegarle a Diego Y si tiene huevos, tres Ya dijo lo que había que hacer Dani Pegarle a Diego Yo con eso ya hacéis como se nivelaría las cosas Paró unos golpecillos a Diego Paró unos golpecillos a Diego Estoy recortando tiempo a Diego Pero a ti no Hombre, porque Diego te está pillando Porque Diego te está pillando Eso es Te ha llegado más bot en otras palabras, ¿eh, Diego? Yo que tú se lo explicaba No, yo le voy a explicar el primero, chaval Si le veo el primero, uff Te viene muy bien eso ayer Va a ser Dani el primero Ya te explícaselo a él Es que yo... Veo Dani tercero No puedo decir nada No puedo decir nada ¡Bolos de mierda! ¡Dani, me cago en ti! Nada, ya ha pinchado Ya ha pinchado Si este tío que dice que está en línea recta ¿Será que sigue en línea recta y no te toca el segundo? Uff, ¿Dani eso? ¿Cómo, Diego? ¿Ese derrapeó un poco a esa de la izquierda? A ver... Nada, ya, nada Una pequeña corrección ¿Tú, eh, por qué no alcanzamos el tío este? Diego, iba a 20 Venga, Diego, haces récords Haces récords, Diego Sigue, suma y sigue ¡Dani! Sigue, suma y sigue ¡Dani! ¡Dani! Esto tío Dani, ¿me explicas qué haces? Yo Te lo prometo que quería ir recto O sea, no chocarte Evidentemente Solo girar Yo no veo mal la forma Sí, ya lo vi Pero es que yo he visto un fren seco Claro, porque me he chocado contra un palo este metal La valla La valla de metal a medio abierta, sí Medio abierta, eh No abierta entera Medio abierta Dani, ¿no han recordado esta distancia este tío? No, tampoco, eh Yo te paso Pero avisa, este tío avisa cuando ya me está pasando Avisa, antes No, 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 no Y si estoy yendo por abajo, me apuesta para que no me enchufes. Si no puedo pasar, ahora ya. He cagao. Vale, Dani, Dani. O tu ganas o... Yo todavía no tienes tiempo. Ahí está. Ahí está como lo sabía, he hecho el freno porque sabía que ese kill iba a por mí. He hecho el freno, ha tenido miedo, ha tenido miedo, ha hecho el freno, ha tenido miedo. Hombre, chaval, ibas a por mí ahí, me ibas a pegar, ¿qué te crees? A ver si me has atuntado recto. Sí, sí, a pegarme, que ya todo el mundo lo ve, chaval. ¿Por qué ha alcanzado Dani no a Iván? Por una pregunta, Diego, ¿por qué yo tampoco alcanzo a Iván? ¿Cuántas veces tengo que decir que Dani bot, Diego? Por eso la alcanza. No, es que hay que... Iván no ha pasado la ITV, eh. Vale, Dani. Uy. No, no, Dani no. No, sí sí sí. No, Dani no, 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 no. Uy, no, no. Esto de esto se va a terminar mal. ¡Tenía que terminar mal! Iba a terminar mal por uno de los dos, Diego. ¿Qué ha pasado? ¿Ostarías saberlo? Se ha llevado toda la puerta de una... Me he frío en seco y me he caído lentamente hacia el vacío abajo No, 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 y mantiene coches muteados ¿Muteado? ¡Dios! Qué buen coche, sin sonido el coche, ¿eh? Y para adentro gano Y mantiene coches modificados, ¿eh? Tranquilo, ahora al final la lista se ve Es el mismo coche Imposible, chaval, que me hayas sacado Más tiempo yendo primero que segundo Chaval, si te preocupa de chocarte Si no nos hemos chocado ni una vez Sí, sí, dile a Diego, a la vez está estirado Nos hemos chocado Solo al final, pero todo el resto De la carrera no te alcanzábamos Porque es habilidad Y eso que me he dado con un bolo que ha puesto Dani, ¿eh? Encima, una vez que me dio con un bolo Que ha puesto Dani Hombre, chaval, el bolo ese no estaba ahí tirado Aquí se ve el coche, no, no Es que aquí se ve el coche que eran todos iguales No, 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 es que ahí lo veis Pone links, no pone links pers de personalizado Y nada más, chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Dadle un buen like si ha sido así Suscribiros al canal, si no lo estáis Los nuevos, muy importante siempre Y nada, nos vemos en la próxima Venga, chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao ¡Gracias!